Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños El amo del calabozo, nos dio poderes a todos Tú el pájaro, tú el arquero, aclóbatamagos y el caballero Dragones y mazmorras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras, la fuerza del mal Es un mago lleno de perversidad, peligroso y fatal Tenemos que luchar contra su maldad, o nos destruirá Dragones y mazmorras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras, la fuerza del mal El arco de fuego es mágico, la maza sensacional La pérdiga insalvable, los magos son memorables Y el escudo es algo muy serio, todos unidos así venceremos Dragones y mazmorras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras, la fuerza del mal Es un mago lleno de perversidad, peligroso y fatal Tenemos que luchar contra su maldad, o nos destruirá Dragones y mazmorras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras, la fuerza del mal Dragones y mazmorras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras, la fuerza del mal Dragones y mazmorras, un mundo infernal Dragones y mazmorras, un mundo infernal